y bueno ahora sí ya estamos listos para la siguiente pieza que son las patitas para nuestra araña bueno la pueden hacer todas las patitas de diferente color o de los colores que ustedes gusten o también pueden ir combinando todos sus poquitos ok háganla como ustedes prefieran vamos a iniciar entonces con arito mágico mismo número de gancho en el 3.5 y subimos una cadenita que subimos la cadenita y vamos a iniciar con seis puntos bajos entonces uno dos tres cuatro cinco y seis aquí nos vamos a salir acomodamos esta hebra la estiramos y listo ya está cerradito el arito mágico bien si ven como se juntaron los puntos así luego esta hebra la vamos a echar un poquito para atrás para poder entrar en este espacio aquí jalamos la hebra y salimos con deslizar así y miren ya nuestra bolita ya está cerrada ya podemos iniciar la vuelta número dos muy bien tuvimos una cadenita y vamos a tejer ahora dos puntos juntos en cada uno de los espacios vamos a contar un total de 12 aquí mismo donde hicimos ese punto deslizado ándale me falló el tino entramos y vamos a tejer los puntos juntos contamos que llevamos dos espacio que sigue dos puntos juntos llevamos cuatro espacio que sigue dos puntos juntos llevamos 6 lo que sigue los puntos juntos llevamos 8 espacio que sigue dos puntos juntos llevamos 10 espacio que sigue dos puntos juntos llevamos 2 y miren así debe lucir esta bolitas ahora en este que nos queda por aquí solito vamos a tejer un punto solito y ahí es donde el punto mágico verdad es donde colocamos la marquita ese es nuestro punto que nos indica todo 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 no hay que perderlo de vista muy bien iniciamos ahora la vuelta número 3 en el espacio que sigue que es este miren aquí pueden abrir su tejido el que queda ahí muy chiquitín ese no lo vean porque se está bien difícil de entrar es este aquí vamos a entrar y vamos a tejer dos puntos juntos y ya estamos iniciando la vuelta 3 donde vamos a tejer un aumento y un punto ya iniciamos con el primer aumento ahora un punto un aumento que son dos puntos juntos un solo punto 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 dos puntos juntos ah fallo amigas fallo 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 ay porque falló bueno estos estambres fallan un punto un solo punto y aquí donde nos indica la marquita dos puntos juntos aquí finalizamos siempre con el último aumento y ahí es donde colocamos nuevamente la marquita subimos la marquita listo 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 y vuelta número 3 finalizada muy bien entonces ahora que creen pues hasta aquí estas son todas las vueltas que necesitan nuestras patitas para hacerlas crecer entonces a partir de aquí vamos a tejer la vuelta número 4 y 5 caracol 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 ok sin aumentos y sin dificultades entonces vamos a tejer aquí vuelta número 4 un solo punto miren nada más uno nada más uno si ven como no estoy tejiendo dos puntos juntos ni disminución ni dificultad entonces es una vuelta sin dificultades si cuando ustedes escuchen que digo vuelta sin dificultades pues así miren bien fácil bien bonito ni cuenta nos damos que ya estamos a punto de llegar a la marquita aquí está esta fue la vuelta número 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 4 finalizada vamos a finalizar aquí donde nos indica la marquita con un solo punto qué tal amigas hagan sus apuestas rápidamente quién apuesta más si han visto esas apuestas y la miras es todo un arte verdad los caballeros que gritan las apuestas muy bien vuelta 4 finalizada subimos la marquita iniciamos vuelta número 5 donde vamos a tejer nuevamente un solo punto en cada uno de los espacios entonces nada más uno nada más uno nada más uno y tejemos así bien rápido eh ya cuando sepan tejer rápido van a tejer así bien rápido y no va a haber quien nos detenga verdad no amigos no va a haber quien nos detenga porque el tejido es es velocidad y destreza bueno también es paciencia y tranquilidad paciencia armonía y este una cosa muy hermosa bueno ya tenemos aquí la vuelta número 5 finalizada ahora vamos a iniciar la vuelta número 6 y que creen ya vamos a iniciar disminuciones entonces nos vamos a preparar en los próximos dos espacios para una disminución vuelta número 6 ándale le fallé una disminución aquí nos detenemos ya distante una disminución y dos puntos separados entonces acá uno y dos nuevamente una disminución y dos puntos uno y dos una disminución y ya nos ponemos serios una disminución y dos puntos separados una disminución y dos puntos separados ya ven amigos como el tejido es tranquilidad y todo también es felicidad tranquilidad y todo mezclado en un solo universo bueno aquí ya vamos a ocultar esta hora porque me anda dando cosquillitas bueno vuelta número 6 finalizada con una disminución y dos puntos iniciamos ahora vuelta 7 donde también nos vamos a poner serios porque vamos a volver a tejer disminuciones pero ahora una disminución ahí está una disminución una disminución y un solo punto en el espacio que sigue miren aquí parece que este es el que sigue pero este es el que acabamos de disminuir entonces sigue este hay que prestar atención en eso ok ahí está y luego ahora sí miren en estos dos estoy entrando me fijo cuáles son aquí ya estoy viendo cuáles son y todo ahí está y ahora este es el que sigue esa fue una disminución ahora este es un solo punto ahí amigos así amigos así debe de ser debemos prestar mucha atención una disminución y un punto una disminución una disminución ándale ya no preste atención ya no sé en cuál voy jajaja y así pasa eh así pasa de repente si vemos y de repente ya no vemos nada y miren aquí ya finalice la vuelta debemos rectificar de tener aquí voy a tejer el último punto solito porque aquí miren está la marquita bueno vamos a rectificar que en esta parte debemos tener un total de 9 a 10 puntos si si les queda 9 está perfecto si les queda 10 también si porque un punto no no va a modificar la pieza entonces vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien quedó perfecto entonces miren así estos van a ser los puntos que necesitamos para hacer crecer la patita entonces aquí en el espacio que sigue ya vamos a cerrar con un punto deslizado subimos una cadenita y podemos cortar muy bien muy bien ya tenemos esta patita y cambiamos de color ok vamos a cambiar de color bueno yo la estoy combinando morado con negro porque ya saben que va a ser una araña misteriosa va a ser una araña de halloween y de día de muertos va a andar por ahí caminando bueno vamos a celebrar verdad ahora vamos a entrar en cualquiera de los espacios en los que ustedes quieran o cerquita de aquí de donde acabamos de finalizar aquí mire hay el cambio de color vamos a tomar la hebra y vamos a hacer el bucle así que nos quede largo para que no se le salga y luego aquí entramos por aquí jalamos la hebra y listo subimos una cadenita para que no se nos mueva estiramos y aquí ocultamos para que no nos haga cosquillas jajaja bueno ahora sí ya podemos continuar a partir de aquí todas las vueltas caracol caracole y la el largo de las patas siéntanse libres de hacerlo lo más largo que ustedes quieran aquí ya finalice mire toda la vuelta una vez que finalice entramos aquí donde tejimos el primer punto que no quiere ya se puso caprichoso a ver aquí no quiere ahí está jalamos la hebra y aquí nos detenemos y mire un punto bajo ok ese punto es el que permite que tejamos de caracol caracol sin cerrar las vueltas ok miren aquí simplemente vamos a continuar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas aunque se atasque la hebra aquí ayúdense con su dedo si ven como este dedo lo pongo aquí dentro del tejido el dedo abre espacio ahí me está ayudando a que el gancho no se vaya a estallar y no se atasque y listo pues aquí ya finalice todas las vueltas vamos a rectificar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 nos detenemos aquí donde nos indica la marquita y aparte también ya le puse un poquito de relleno nada más es poquito miren si no es mucho y en esta parte de aquí traten de no colocarle tanto para que la podamos coser muy bien ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta ya al finalizar miren vamos a tejer disminuciones puras disminuciones en cada espacio para que así vaya quedando cerradito y a la hora de unir la pieza con el cuerpo quede muy bonito quede muy precioso aquí no alcanzo a ver nada ay amigos no veo nada bueno aquí ya vamos a finalizar ok miren voy a entrar por aquí tratando de empalmar el punto en las dos piezas para que queden unidas y así tuvimos una cadena y estiramos un poquito largo para poder unir la pieza con este trocito muy bien pues listo así como tejí esta esta patita pues vamos a tejer un total de ocho eh no crean que es tarea fácil jajajaja es una araña malvada jajaja no verdad arañita es una araña tierna y hermosa y miren amigas pues todas estas eh que tal eh que tal una dos tres cuatro cinco seis siete ocho patitas si ustedes le quieren poner más le ponen más si ustedes le quieren poner menos le ponen menos ok muy bien entonces ya están listas las ocho patitas el cuerpo y ahora pasamos al siguiente paso que son los ojos bueno continuamos bueno iniciamos los ojos voy a tomar el color blanco para hacer el centro y vamos a iniciar voy a hacer dos ojos de diferente tamaño entonces vamos a iniciar por los más grandes hacemos el arito el arito mágico de ver ahí va otra vez porque ese arito no quiso no coperó no coperó no coperó muy bien los ojos subimos una cadena ahí está adentro tejemos un total de seis puntos bajos igual mismo número de gancho ok todo lo estoy tejiendo igual todo igualito el arito dos tres cuatro cinco y seis muy bien cerramos el arito cerramos el arito cerramos el arito en el primer espacio y bueno ahora vamos a iniciar la vuelta número dos ya sabemos eh no me digan que no sabe cómo la vamos a tejer en la ya no voy a decir nada aquí patina que estoy haciendo no se crean dos puntos juntos en cada espacio un total de 12 contamos dos cuatro cinco seis siete ocho aquí llevo 10 y aquí 12 puntos 11 y 12 y listo miren ahí está en este espacio vamos a tejer un punto solito y es donde 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 colocamos la marquita muy bien entonces ya ya tenemos la vuelta número dos vuelta número tres vamos a entrar en el espacio que sigue con un aumento dos puntos juntos y ahora un solo punto nada más uno un punto y un aumento un punto y un aumento un punto y un aumento ¿a poco no ya está bien fácil? todo se teje igualito igualito ¿saben por qué? porque lo que estamos haciendo es lo mismo siempre pero la imaginación nos hace crear cosas diferentes bueno pues aquí ya estoy miren a punto de finalizar un punto y un aumento ¿sí? nuestra mente es la que hace que todo esto amigos y amigas se mire de la forma que nosotros deseamos yo decía que esto fuera una araña y lo convertí en una araña miren y ahí está yo digo tú vas a hacer una araña y ya va a ser una araña ay qué bonito muy muy bien ya tengo aquí las tres vueltas ¿sí? la uno, la dos y la tres y estas son todas las necesarias que necesita nuestro tejido para convertirse en un ojo ¿sí? bueno ahora aquí vamos a cerrar con un punto deslizado en el espacio que sigue subimos una cadena y órale ya finalizó este pedazo aquí dejamos un poquito largo ¿verdad? y cambiamos por el siguiente tono puede ser el tono este ay ¿dónde quedó? acá está con el que ustedes han estado combinando o con cualquier otro si quieren su araña loca pues ya saben de diferentes colores ahora aquí vamos a entrar en este espacio o en cualquiera ¿y qué vamos a tejer ahora? un solo punto en cada espacio bueno cuando cambien de color suben una cadena y luego miren iniciamos sin ningún problema estos son los ojos grandes y listo pues aquí ya finalicé vuelta número 4 con cambio de color y sin ninguna dificultad finalizada vamos a entrar aquí con un punto bajo así y ya estamos a punto de iniciar la vuelta número 5 donde también vamos a tejer un solo punto en cada uno de los espacios entonces esta vuelta número 5 también se va a tejer sin ninguna dificultad y listo vuelta número 5 finalizada iniciamos la vuelta número 6 y también se va a tejer igualito eh puro caracol caracol, 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 caracol desde la 4 hasta la 6 pues así sin ninguna dificultad entonces voy a finalizar y volvemos y listo pues aquí ya finalicé la vuelta número 7 y hasta aquí nos vamos a detener ¿sí? así es como luce nuestro ojo y en este momento vamos a colocarle el ojito si ustedes no tienen estos ojos no se preocupen pueden bordarle o pueden iniciar con la primera vuelta de color negro ¿sí? le pueden bordar le pueden poner un botón le pueden hacer una bolita cualquier cosa que ustedes se encuentren por ahí ustedes no se preocupen ¿sí? entonces bueno le voy a poner aquí este ojito y estos traen pues aquí su presión así y si no crean yo apenas acabo de adquirir también mis ojitos como yo ya que todos usaban pues yo dije ah pues yo también jajaja pero yo siempre a mí siempre me ha gustado ponerles botones o yo hacerle el propio ojito o así amigas y ustedes tejan con lo que tengan no se preocupen y diviértanse mucho ¿ok? muy bien entonces poco a poco vamos a ir adquiriendo todos nuestros materiales ya verán ¿ok? bueno entonces miren vamos a acomodar aquí todas las hebras así para jajaja para que no nos hagan cosquillas y vamos a iniciar ahora la vuelta número 7 ¿verdad? a ver 4, 5, 6 esta fue la 6 ¿eh? finalizamos la vuelta 6 y ahora iniciamos la vuelta 7 creo que ahorita dije al revés ¿verdad? bueno esta va a ser la 7 y se va a tejer con disminución una disminución y todos los puntos de vuelta 7 puras disminuciones miren así todo, 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 todos los espacios que tenemos por aquí disminuidos y listo miren aquí ya finalicé esa vuelta 7 todas disminuidos los puntos me voy a salir del tejido porque aquí vamos a colocar un poquito de relleno bueno bastante ¿eh? que quede bien gordito el ojito para que quede bien bonito bien saltoncito bien precioso jajaja ay amiguita nos estamos pasando un tejido bien bonita amigas esta arañita va a quedar bien preciosa y pues nos representa ¿verdad? las arañas ah si es cierto ay amigas las arañas no representa jajaja bueno que importa ¿verdad? hacen unas telarañas bien hermosas bueno a ver bueno voy a finalizar voy a finalizar jajaja voy a finalizar de colocar todo el relleno y voy a acomodarle aquí el ojo miren porque como que ¡ay! ahí está ok bueno vamos a retomar el tejido porque continuamos con la siguiente pieza perdón con el siguiente jajaja con el siguiente paso que es disminuir hasta donde nos alcancen los puntos a ver ya alcanzo una disminución ya alcanzo otra disminución miren aquí como que ya no me va a alcanzar la que sigue bueno si alcanzo ok aquí voy a cerrar con punto deslizado así voy a estirar y aquí ya vamos a cerrar por la espiguita entonces cortamos y y y y y y y y y acá ¿qué vamos a hacer? espiguitas de espiguitas voy a cerrar aquí pasando por las espiguitas muy bien así esta hebra aquí la dejamos porque nos va a ayudar a unir la pieza ok muy bien entonces pasamos al siguiente ojo que es un poquito más chiquito bueno el siguiente ojo vamos a preparar el arito mágico igual mismo número de gancho subimos una cadenita jajaja y ya se anda haciendo una marometa verdad el gancho jajaja vamos a iniciar con seis puntos uno dos ándale no quiso tres cuatro cinco y seis y luego y luego y luego y luego y luego y luego cerramos con un punto de guisado en el primer espacio a ver si ya se aprendieron los pasos eh jajaja mis amiguitos nuevos amigas y amigos principiantes subimos una cadenita y luego que vamos a tejer dos 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 puntos en cada espacio contando dos llevo cuatro cinco seis siete y ocho nueve y diez muy bien aquí nos queda el punto solito donde tejemos un punto solito y colocamos la marquita y que creen hasta aquí este ojo únicamente requiere de estas dos vueltas hasta aquí nos detenemos entramos en el espacio que sigue y cerramos con puntos deslizados subimos una cadena y cortamos vamos a cortar así un poquito nada más y vamos a tomar el tono pues con el que estamos combinando o este o el color que ustedes gusten de muchos colores muy bien entonces ahora aquí entramos en cualquiera de los espacios y como les digo pues son básicamente los mismos pasos del primer ojo ahora vamos a tejer un solo punto en cada espacio así y listo pues al igual que en el otro ojo ya ya tejí tres vueltas sin dificultades y luego aquí ya colocamos el ojito en cosquillitas iniciamos la siguiente vuelta vamos a tejer pues ya saben puras disminuciones puras disminuciones hasta que quede completamente cerradito colocamos el relleno y cerramos por la espillita los puntos que nos queden por ahí ok y listo pues entonces ahora sí yo ya tengo listos mis ojos estos los hice de color morado para que ustedes pudieran observar los puntos porque el color negro ya saben que no se ve y amigos y amigas pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este vídeo no olviden darle like para que les puedan aparecer las notificaciones para nuestra siguiente parte ok denle like y así la notificación les llegará a tiempo bueno las esperamos entonces y visiten mi canal para que puedan revisar todos los vídeos que hemos estado tejiendo también muchas gracias y que tengan un excelente día nos vemos